¡Señor Maragua! ¡Aquí al baño de nuevo! ¡Ya se me antojó suiciar! ¡Tómale, tómale! ¡Aló! ¡Qué suena el rock! Un salón con el rincón de los amigos malos, malos de Azulco, viejo. ¡Ánimo, viejo! ¡Qué suena el rock! Un salón con el rincón de los amigos malos, malos de Azulco, viejo. ¡Qué suena el rock!